Bueno que estén andres, espero que estén bastante bien, estoy en un pack de 20 texturas para Minecraft Edition Y bueno pues antes de todo les quería comentar, señores que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble pack Para que se lo quieran descargar, señores simplemente se van en la descripción del video, se lo van a descargar Y ya que se lo descarguen lo van a descomprimir ya que pues es un archivo zip Ya que los comprima les va a aparecer lo que yo hice una carpeta con adentro todas las texturas para que se las quieran instalar Y todo eso la verdad que está super genial, el pack no pesa casi nada y se les va a descargar muy pero muy rápido Así que pues nada, no se preocupen de nada, simplemente el link en la descripción para que se lo quieran descargar Y bueno pues vamos a instalar una que otra textura para que vean pues cuáles hay, la verdad que están super geniales Hay shaders, hay lo que viene siendo muchas texturas bastante geniales de PvP Están super geniales, como les digo hay un montón ya que son 20 texturas Y pues nada señores, simplemente vamos a instalar una, vamos a irnos aquí a la llavecita de Brawancher Si no tienen Brawancher también se los dejo en la descripción al igual que también el Minecraft Edition actualizado Su última versión para que pues les funcione todo correctamente Así que pues nada señores, vamos a ir aquí a opciones de Brawancher requiere reinicio Y aquí simplemente tenemos que seleccionar lo que viene siendo aquí en las texturas Le damos en Select y vamos a seleccionar lo que viene siendo la textura que nosotros queramos En este caso pues yo lo tengo en la carpeta Bulldown, o sea aquí en Texturas Y pues aquí vamos a seleccionar una carpeta que a nosotros nos guste En este caso voy a seleccionar la increíble Flyflow Y pues ya que la seleccionamos le voy a dar hacia atrás Atrás y lo que va a hacer es que se va a reiniciar lo que viene siendo el juego Vamos a entrar rápidamente al mundo donde estamos Y vamos a ver el increíble cambio que pues cambia Como pueden ver aquí la interfaz ya cambió La verdad que está super genial, cada textura pues cambia diferente ya saben ustedes Y pues nada señores, vamos a meternos para acá La verdad que la mayoría de texturas señores no sé por qué Pero hay muchas texturas que te quitan bastante lag Y lo cual está perfecto y como pueden ver Pues la apariencia de lo que viene siendo el micro cambió un montón Ya que pues como les digo las texturas pues la verdad están super geniales Como pueden ver un montón de cosas cambiaron La verdad que está super genial Acá en los bloques y todo eso ha cambiado un montón como pueden ver Y bueno pues las texturas están super geniales señores Espero que les hayan gustado La verdad que pues a mi me encantaron Y pues nada señores ya saben que pues link descarga en la descripción Pero si quieren descargar lo que viene siendo las texturas La verdad que están super geniales Y bueno ya saben que cada textura cambia un montón La verdad que están super geniales Hay unas de PvP como les he comentado Hay shaders, la verdad que están super épicas Y hay un montón de texturas que la verdad están super geniales La verdad que pues me costó un montón hacer este increíble pack La verdad que pues me cuesta bastante Espero que valoren todo mi esfuerzo con su like Que luego compartan el video con su amigo Para que conozca estas increíbles texturas Al igual que también el canal Y pues nada señores ya saben que si no estás suscrito Suscribirte para que no te pierdas las próximas texturas Review de mods, un montón de cosas Sobre Minecraft Edition y otros juegos Así que pues nada señores espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nadie me apoya muchísimo Yo me soy Piondroid, se me cuidan, hasta la próxima ¡Nos vemos!